¡Uf! ¡Qué grande estoy aquí! Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí y sobre todo gracias a la organización, a Paula, a Chauma y compañía no solamente por haber organizado esta maravilla sino también porque entre otras cosas me han permitido por un día tener el estatus de rockstar, ¿vale? Es algo que llevo unos 25 años tocando la guitarra en mi banda de rock y nunca he conseguido alcanzar ese estatus. Con lo cual, bueno, por un día voy a volver a Barcelona bien satisfecho y sacando pecho, ¿de acuerdo? Bueno, tengo 43 años, dos hijas, lo cual ya es un gran hito, también os lo aseguro y llevo unos 23 años más o menos en este sector, el sector de IT, haciendo de todo. Desde crear mi propia empresa y mantenerla durante unos 10 años, trabajar como gerente de operaciones para esta empresa que comentaba, por ejemplo, en Sudamérica, incluso aquí por España, en diferentes oficinas, haciendo build-up, colaborando en los más llamados proyectos de transformación digital, pues evangelizando sobre el uso de agile en compañías y ayudándoles, bueno, etcétera, etcétera. Y desde hace un par de años CTO en Tiendeo. Lo cual, sinceramente, entre lo que hago, el rol, la capacidad, la libertad que tenemos y, bueno, el tipo de producto y el tipo de equipo, espero que me dure muchos años porque realmente es una pasada. Pues bueno, sin más preámbulos, os presento a mi fiel y permanente acosadora. Es la bola de nieve. ¿Qué pasa con una bola de nieve? Es el efecto bola de nieve. Pues bueno, al principio es pequeñita, le cuesta muchísimo captar esos primeros copos de nieve, empezar a tomar volumen, peso, para empezar a caer por la pendiente. ¿Qué pasa cuando ya empiezas a tomar un poco de volumen? Que ya es más fácil todo. Los copos de nieve los adoptas más rápido, empiezas a crecer, empiezas tu propio peso, te genera velocidad. Y lo mismo pasa con las empresas. Por ejemplo, en una startup, cuando empieza, le cuesta horrores ese primer cliente, ese primer contrato, ese primer inversor, etcétera, etcétera. Pero a medida que ya, y más en esta economía global que tenemos ahora, es tan fácil expandirse a la mínima, que ya empiezas a adquirir un poquito de clientes, más madurez, un poquito de volumen, diversificas producto, cada vez corres y corres y corres más. Y es lo mismo que la bola de nieve. ¿Qué pasa con esta bola? Pues bueno, que a medida que se va haciendo mayor, se va haciendo más rápida. Y lo que nos preocupa no es la velocidad, sino es la aceleración. Porque eso no es una velocidad de crucero, es una velocidad constante. ¿Cómo hacemos eso? Pues desde luego solos no. Tenemos que contar con equipos para ir río abajo en un bote. Y contar que la interacción entre todos los miembros que tienes dentro del bote, entre todo tu equipo, pues más o menos fluye sin necesidad que en este caso, pues el instructor esté detrás dando con la vara, porque es que ni lo escuchan. Un poquito de preparación y tiramillas y a ver qué pasa. Y nunca sabes por dónde te va a ir la corriente, si te va a aparecer una piedra o lo que sea. Todo de imprevistos, ¿no? ¿Por qué eso es tan complicado? Porque somos personas. Y las personas somos complicadas. De hecho, pensamiento sistémico, existence thinking, dice que somos sistemas complejos. ¿Qué quiere decir eso? Yo como persona soy un sistema complejo y vosotros también. Todos tenemos un corazón, pulmón, manos, tendones, músculos, cerebro, hígado. Y cómo realizamos acciones o pensamientos gracias a la interacción de todas estas partes. Si no es así, pues probad a cortaros una mano, dejarla encima de la mesa y decirle, ¡escribe! Evidentemente no va a escribir. Si nosotros ya somos de per se sistemas complejos, cuando nos juntamos en equipos, todavía somos más complejos, porque añades un factor adicional, que es la interacción entre las diferentes personas. Es lo que le pasa a este instructor que veis aquí. Sí, tiene que gestionar más o menos las interacciones, el balanceo entre todos los integrantes, toda la gente que está dentro de este bote. Incluso vigilar que este loco que hay delante, que parece que lo único que quiere es comerse la piedra que se le acerca, pues bueno, tiene que compensar todo el equipo de forma más o menos autogestionada, pues el hecho que este ha dejado de remar, pues mira, porque sí. Y eso no es fácil. Y cuando toda esta complejidad, estos sistemas complejos, los elevas a nivel de organización, todavía es más complicado. ¿Por qué? Porque le añades la interacción entre los diferentes equipos. Bien, esto nos lleva a la frase de Raselakoff, que os he querido traer, que dice, el rendimiento del sistema no es la suma de sus partes, sino el producto de las interacciones entre ellos. Esta frase ya la leí hace un tiempo y me gustó muchísimo porque representa esto que estamos diciendo. Y bien, todo esto no es fácil. Alcanzar la adaptabilidad a esta velocidad, el hecho de tener que lidiar con equipos. Entonces, a pesar de eso, a roles como nosotros, se nos piden este tipo de retos. Trabajar a alta velocidad, con acierto, hacer las cosas bien a la primera. Adaptarnos a todos los cambios. Y si no nos gustan los cambios, oye, nos hemos equivocado de sector o incluso de siglo, si me llaman puras. Y siempre buscando esa mejora, esa innovación. ¿Por qué? Porque la bola de nieve no para de crecer y necesitas ir preparando camino, nuevas tecnologías, nuevos modelos de operación, aprender de tus propios errores y tirar para adelante. Evidentemente, coordinar todas estas acciones y, como trabajamos con personas y las personas somos sistemas complejos, necesitamos tenerlos motivados. Y también es nuestro rol, no solo motivarnos a nosotros mismos, que casi deberíamos venir de casa motivados, como dicen los más viejos, sino también utilizar diferentes técnicas que no son fáciles para conseguir motivar a tus equipos. Si no, la autogestión, el hecho de creerte y tener realmente un propósito claro y poner foco en ello, pues es cada vez más difícil. Y todo esto, ya como resumen, todas las iniciativas, soluciones que vamos coordinando para poder conseguir, alcanzar todos estos retos, han de ser aplicadas en los equipos, en las organizaciones de forma estructural. No nos vale resolverlo para un snapshot temporal o para solamente un momento, porque luego te va a pasar lo mismo a medida que vayas creciendo. Tienes que resolverlo de raíz. Y esto es trabajar con culturas, culturas de agilidad, de velocidad, culturas de innovación, de aprendizaje, etc. Bien, todo esto, muy mono, ¿no? Esto es para ser escalables, básicamente, que es uno de nuestros grandes retos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Así? No. ¿Vale? ¿Cuántos os han recibido o han venido a vuestras empresas a ofreceros el plan maravilloso de transformación digital, esos proyectos gigantescos llenos de visiones a largo plazo, y saben perfectamente lo que va a pasar dentro de siete meses, dos semanas y tres días, a las cuatro de la tarde, porque me sobran un 25% de developer, lo voy a meter por aquí, voy a dividir esa tarea. Eso es un poco hipocresía. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿cómo funciona todo? Pues con unos principios y tirar para adelante. ¿Vale? Experimentar, experimentar y adaptarte. Yo, todos estos que nos vienen, y yo he sido así también, ojo, no quiero tampoco ser excesivamente hipócrita, lo primero que les decimos es, ¿tú ya conoces lo que hacemos? ¿Tú ya conoces a mi equipo? ¿Sabes si realmente todas estas tareas que me estás prometiendo que van a hacer en determinado día, serán capaces de hacerla? Necesitan capacitación previa. La verdad es que no lo saben. Con lo cual, hasta que no conoces bien tu terreno y lo dominas, no sabes y experimentas, no sabes exactamente qué rumbo debes tomar. Bien, como vamos a explicaros un poquito cómo hacemos esto en Tiendeo, he pensado que cuatro números para que sepáis de qué va, aunque se han montado algunos ceros. Tenemos ocho años de vida, está en nuestra terraza, en una de las ocho oficinas que tenemos, la principal en Barcelona, terraza envidiable delante del mar. Bueno, ya somos más de 250, se ha caído un cero, y ya estamos en 45 países. Aquí tenéis al equipo de Producto de Haití. Salimos muy guapos en la foto, también tenemos por en medio los tres founders, en una de las terrazas. Somos unos 90 y algo. Y bueno, yo os he traído, para que sepáis de qué va, un vídeo de un minuto, y así ya me callo durante un momento. Mentira, no callo. Y lo podéis ver. Es un Customer Journey, y esto representa el producto que hacemos en Tiendeo. Pues bien, estáis en casa, por ejemplo, y con la aplicación de Tiendeo en la web, pues vais ojeando un catálogo de Carrefour. Todos conocéis qué es Carrefour. Y pasando, pasando, hacemos especial énfasis, y atención, en un descuento del 80% en Ariel. Vale, eso lo guardamos. Seguimos, nos vamos al trabajo. ¿Qué hacemos todos cuando llegamos? Abrir el periódico. Y ya, en la parte inferior, le conseguimos colocar al usuario un banner con un recordatorio retargeting de ese descuento. Sigue el día, te vamos a buscar a los críos a la guardería. Gracias a la geolocalización, sabemos que estás haciendo eso cada día. Con lo cual, vamos a acabar enriqueciendo tu profile como potencial padre. Y vuelves para casa. Y cuando estás cerca de un Carrefour, gracias a la geolocalización de nuevo, te podemos enviar una notificación en ese preciso momento, diciéndote, oye, Mark, a 20 metros tienes un Carrefour. Vete para allá, donde puedes utilizar ese descuento del 80% de Ariel que habías interesado por la mañana. Pero es que además, ahí tienes un 2x1 en pañales, o un 20%, porque soy padre, y lo hemos deducido. Y eso es lo que buscamos, el camino amarillo. Influenciar mediante estadísticas, canales digitales, inteligencia artificial, Big Data, etc., al comportamiento que tenemos en nuestro día a día, y hacer Drive to Store. Es decir, llevar a los potenciales clientes a las tiendas físicas de nuestros retails, de los que nos pagan a nosotros. ¿Qué os parece? ¿Acojona un poco? Un poquillo, ¿no? Es eso de, ¿el móvil me escucha? Sí, sí. Nosotros no todavía, pero todo llegará, todo llegará. Pues bueno, hay aquí cuatro números de tiendeo. Solamente me gustaría que os fijara, y no sé el puntero, en estos dos últimos datos. Es para ejemplificar esto del crecimiento exponencial al que estamos sometidos y la velocidad. Yo llegué a tiendeo hace un par de años, más o menos, 2017, y éramos en el equipo de Haití, ese número en negrita, 30 personas. Hoy en día, dos años después, pues ya somos 94, más o menos los de la foto de antes. ¿Cómo mantenemos, con esta velocidad, con esa bola de nieve que nos va persiguiendo, pues bueno, esta capacidad de innovación, esta escalabilidad, ¿cómo podemos hacer para crecer tan rápido? Pues bueno, ahora lo explicaremos un poco, la Silver Wallet, pero sobre todo con mentalidad startup, de toma de decisiones rápidas, de atrevimiento, experimentación, todo envuelto en una atmósfera agile prácticamente en toda la compañía, y eliminando burocracia y burocracia. Pues sin más dilación, arrancamos con las Silver Wallets, balas de plata. Os he traído tres, que evidentemente podríamos estar hablando horas y horas sobre ello, pero haremos un pequeño resumen. El primero de todos es agile. No os voy a explicar agile, ya sabéis de qué va esto, pero sí que os he traído seis valores concretos que perseguimos muchísimo día a día, de hecho me encargo casi en primera persona dentro de Tendeo. Primero la cercanía entre producto y IT, business y IT. Trabajamos juntos, ya nos hemos cargado los hilos, ya no hay equipo de front, de back, de systems, de mobile, trabajamos por objetivos o por productos, luego lo veremos si nos da tiempo. Es importante, porque producto, negocio, necesitas saber qué nos pica a los técnicos y qué cosas tenemos que ofrecer también y cuáles son nuestros problemas. Y al revés, nosotros necesitamos saber el para qué de las cosas. Si no tenemos un propósito, un motivo, nuestro trabajo no es el mismo, desde luego. Trabajamos conjuntamente, los equipos ya están unidos y así vamos validando constantemente todos los incrementos. ¿Qué hacemos también? Continuous delivery, entregamos semanalmente cosas, ¿qué? Mínimos productos viables, es decir, pequeños productos, pequeñas partes que ya aportan valor, que son PSP, Potential Shipable Products, ¿ok? Que ya podrían llegar a ser entregados. Pero claro, a mí no me sirve que me entreguen un 70% del código desarrollado en una feature. Eso no es un incremento, ¿ok? Entonces, para conseguir eso, lo que hacemos es reducir al máximo el tamaño de nuestras épicas, de nuestros proyectos, ¿vale? Y cuando lo vas troceando, incluso a nivel de semanas, ¿qué pasa? Que tienes un montón. Entonces, cuando trabajamos la priorización, tenemos varios sistemas de priorización, Cano Matrix, With the Shortage of First, de Safe, bueno, diferentes, todos basados en el valor. Lo que realmente nos preocupa es aportar valor, ¿vale? Y todo esto, lo he dejado para el último, con una buena dosis de autoorganización. Si los equipos no son autosuficientes, esto no funciona. Y no es fácil conseguir esta autogestión. Ayer lo hablábamos precisamente en la cena con un grupo de amigos de Madrid. Para conseguir eso, necesitas confianza, trabajo, experimentación y, sobre todo, práctica, ¿vale? Y para conseguirlo, la verdad es que hay una cosa que os quería remarcar que es gente que no entra. Este, el guardián del conocimiento. Es esa persona que tesora un script, una información, un documento, una pequeña solución y no comparte con nadie porque es su tesoro, ¿vale? Qué estupidez. O sea, lo que consigue al final es que tengamos que hacer el trabajo dos veces, lo que sea. Si encontráis uno de estos, ¿vale? Patada. Y ya está. Otro, yo no soporto a Superman. De hecho, si lo leís en mi blog, tengo hasta un artículo dedicado a él. Porque no es un jugador de equipo. Si no recuerdo mal, en la última película de la Liga de la Justicia hasta tienen que resucitarlo para cargarse al malo. Hostia, vamos jodidos, ¿eh? Es una dependencia brutal. Normalmente son cuellos de botella, gente que normalmente sin malicia, son muy buenos en algo, pero no comparten ese conocimiento, ¿vale? Y acaban siendo cuellos de botella, stoppers, con lo cual no es escalable, que era uno de los retos que nos pedían. Y por último, los Zulanders, ¿vale? Los cazadores de tendencias. Entenderé rápido, les digo, como por ejemplo, que últimamente me preguntan mucho, oye, ¿qué hacéis en Tiendeo con blockchain? Digo, ¿blockchain? Nada. Se te caen mirando con una cara y me dicen, ¿pero qué coño dices? Digo, pero si es lo último, es lo que está de moda. Dices, bueno, ¿y a mí qué? Si me encanta, si leo mucho sobre eso. Digo, pero es que en Tiendeo nuestro caso, nuestro modelo de negocio, pues no aplica, no nos encaja. Hostia, se van frustrados, ¿eh? Porque no estamos a la última. Oye, si no aporta, no aporta. Y probablemente dentro de dos años ya estaremos con ello. Pero hoy en día no. Estos también los tenemos que quitar de encima. Bien, esa es la primera Silver Valley. Velocidad, acierto, priorización, con lo cual vamos cubriendo retos. Y esta es la segunda. Vamos a hablar de Lean, muy por encima, ¿vale? Porque Lean es todo un montaje, hay muchísimas cosas y muchísimos libros. Centrados en la eficacia, lo que buscamos básicamente es entender cómo hacer más eficaces nuestras personas, nuestros equipos y nuestras organizaciones. ¿Ok? Lo que os decía antes, ¿os acordáis de la frase Russell Akorov, de la suma de las partes, que no es el correcto camino, digamos, sino más bien controlar las interacciones? Os pongo un ejemplo para demostraros que aplicando Lean o lo que sea, la productividad no es la misma a nivel de equipo o la productividad o eficacia a nivel de equipo no tiene por qué repercutir a nivel de organización. Hace un año y algo nuestra CEO nos pidió abrir ocho países nuevos. Hablamos con el equipo de sistemas y bueno, hicimos cuatro números. Nos salía cuatro semanas por cada arquitectura nueva que teníamos que desplegar, por cada uno de los países. Ocho por cuatro, treinta y dos, ahí madre, no sé qué. Bueno, empezamos a trabajar con templating, con infraestructura por código, hasta que conseguimos realmente en ocho semanas sacar los ocho países. Exitazo, ¿no? Es un ratio de uno a cuatro de mejora. Alta dosis de productividad en el equipo de sistemas. ¿Qué pasó? Que a nivel de tiendeo, a nivel de organización, fue un fail a nivel de productividad. ¿Por qué? Porque por un error de no controlar las interacciones entre equipos, vete a saber, probablemente el error fuera mío, el equipo que tenía que encargarse de alimentar con contenidos, retailers, catálogos, etcétera, esos países no estaban preparados. Ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Hostia, pues si ahora no lo hago, cuando lo hago, no sé qué, no sé cuánto, reacción en cadena. Hoy en día hay alguno de estos países que todavía no está preparado para salir a live. Con lo cual, con un ejemplo más que real y verídico, ya podéis ver que la suma de las partes no es el total del rendimiento del sistema. ¿Ok? Como decía Raselakov. Más trucos de Lean, Visual Management. Para nosotros es básico, trabajamos con Kanban más que con Scrum, más que con... Bueno, la verdad es que cada uno que utilice lo que dé la gana mientras le sirva. Utilizamos Visual Management para poner el trabajo en la pared. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que el típico que dice hostia, es que si lo pongo todo en posis me llega al piso de abajo. Fantástico, así te darás cuenta que estás haciendo el capullo porque no puedes tener tantas cosas en cartera. Lo que no vas a hacer en los próximos siete meses es que no tomes ni nota de ello. Vete a saber qué pasará dentro de siete meses. ¿De acuerdo? Además, al tener todo el trabajo en la pared podemos controlar de un vistazo los flujos entre equipos, podemos ver dependencias, cullos de botella, anticiparlos, resolverlos es otra historia, pero como mínimo detectarlos con premura. Y otra de Lean, los despilfarros. Si conocéis un poquito de Lean sabréis que siempre estamos con la escopeta a punto para cargarnos cualquier atisbo de despilfarro que podamos encontrarnos en el camino, en nuestros equipos, a nivel individual, etc. Aquí os he puesto unos cuantos. Disculpad los dibujos que los he hecho yo. Es lo que hay. Trabajo a medias, lo típico de hostia, ya por lo poco que me queda ya sigo mañana. ¡Cagada! Acábalo. Porque mañana tendrás que volver a ponerte en el chip, tendrás que volver a empezar, perderás un tiempo valioso que es un despilfarro. Si acaso, termínalo ya y mañana no vengas. Eso lo hacemos, ¿entiendes? Realmente yo se lo digo a los chicos. Exceso de funcionalidad, hacer más cosas de la cuenta, procedimientos extras, traspasos entre personas, el teléfono roto. Siempre acabas pidiendo conocimiento, incorporas errores, pierdes tiempo. Retrasos. ¿Qué te provocan los retrasos? Bugs. Porque tienes que correr mucho y el bug es el número uno de los despilfarros que hay en este mundo, en nuestro mundo del software, ¿vale? Porque implica retrabajo, etcétera. Y quería dejar para último el context switching, ¿vale? Para trabajar un poquito con vosotros. Básicamente, es tratar de evitar que nos volvamos locos haciendo demasiadas cosas a la vez. ¿Ok? Os voy a pedir, si queréis, y si no tengo a Chauma como backup, de que hagamos ejercicio. Pero tenemos tres minutos para hacerlo. ¿Tenéis papel y boli? O derivado, una agenda, lo que sea. ¿Vale? Es una tontería, no os preocupéis, no os haré resolver ecuaciones de segundo grado ni cosas de estas que ya nos hemos olvidado. ¿Vale? Mientras lo preparáis, os digo de qué va a ir la cosa. Yo intentaré medirlo con el reloj que tengo aquí. Vamos a hacer tres proyectos a la vez y luego vamos a probar de hacerlos uno detrás de otro. Los proyectos consisten en nada, no os preocupéis, en contar del 1 al 10, ¿vale? Primero, con números normales, segundo, con números romanos y tercero, con letras. Las dos primeras letras del alfabeto, de la A a la J, que lo he tenido que contar esta mañana. ¿Vale? Importante, los hacéis en columnas, no empecéis todavía, ¿vale? Y vamos a hacer, en la primera columna, 1, 2, 2, 2, hasta el 10. En la segunda, palito, 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 ¿os acordáis de esto? Palito V, hasta la X, ¿vale? Y en la tercera columna de la A a la J. Bien, la primera vez vamos a suponer, como somos supermanes, que lo podemos hacer todo a la vez, ¿ok? Entonces, vamos a hacer los tres proyectos en paralelo. Y os voy a pedir, por favor, cuando os dé el go, porque si no lo puedo cronometrar, que vayamos columna a columna. Es decir, vamos a escribir, de cara hacia vosotros, vamos a escribir, 1, palito A, 2, palito, palito, B, 3, palito, 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 C, y así hasta llegar al final, ¿de acuerdo? Y lo que os voy a pedir es que lo vayáis haciendo así, ¿vale? En paralelo, y que cuando terminéis, en silencio, levantéis la mano. Así yo puedo tener una idea. Haremos una media con los 10 primeros, más o menos, que terminen. No hay premio, o sea, que tampoco os peleéis con el de al lado, ¿de acuerdo? Y luego cuando terminemos lo haremos de otra forma. ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿A la de 3? 3. Ya. Y evidentemente os voy a ir molestando mientras tanto, porque obviamente es imposible que nos relajemos y nos quedemos tranquilos cuando hacemos una tarea, ¿verdad? Dice la estadística, y además es un estudio científico, me pongo la mano así porque si no nos veo a ver quién levanta la mano, de que cada vez que incorporamos un elemento más en nuestro work, en nuestro work in progress, en nuestro WIP, perdemos un 20% de eficiencia. ¿Ok? Muy bien. Ya van levantando las manos. Si queréis podéis parar. ¿Vale? Sí, más o menos. Ok, ya tengo el dato. Podéis parar si queréis, podéis seguir, pero si no. Y ahora vamos a hacerlo, y ahora os explico lo del 20%. Vamos a seguir con la segunda iteración. ¿Vale? En la segunda iteración vamos a poner un límite del WIP de 1. ¿Ok? Eso qué quiere decir. Que vais a hacer primero un proyecto y cuando lo terminemos empezaremos el segundo. Y cuando terminemos el segundo empezaremos el tercero. ¿Vale? No empezaremos el segundo hasta terminar el primero. Lo cual quiere decir, hablando en plata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10. cuando ya tenemos cuatro o cinco cosas en paralelo a la vez es cuando esas situaciones que seguro que a todos nos pasan de decir, hostia, tengo tantas cosas abiertas que no sé por cuál empezar y ¿sabéis qué pasa? que acabamos perdiendo más tiempo pensando en qué empezar que en hacer las cosas ¿vale? muy bien, muy bien muy bien, muy bien vale, más o menos ya hemos levantado la mano prácticamente más de la mitad muchísimas gracias un aplauso, por favor, la verdad no lo he hecho nunca con 400 personas es lo que es, ¿vale? venga, os doy resultados, estoy intentando memorizarlos más o menos la primera ronda donde hemos ido haciendo las tres cosas en paralelo una media he calculado de 40 45 segundos, ¿vale? la segunda vez donde hemos empezado y terminado las cosas a su debido momento ¿vale? aquí os... ahí, que lo he dicho al revés aquí lo veis ¿vale? lo que hemos utilizado, el stop starting start finishing que tenemos impreso en todo tiendeo por todos los lados, hemos tardado en vez de 40, 45 segundos hemos tardado menos de 30 de hecho, he calculado ¿vale? dejémoslo redondeando en 30 no solamente los tres proyectos los hemos hecho los hemos terminado antes sino que la segunda vez el primer proyecto ¿cuándo lo hemos terminado? a los 10 segundos el segundo proyecto a los 20 segundos en el primer caso los hemos terminado todos al final segundos pues 37, 38, 40 por decir algo, ¿vale? ¿os dais cuenta de que tenemos que reducir las cosas que hacemos en paralelo con un ejercicio tan tonto que todos sabemos hacer? ¿ok? seguro que os lo vais a recordar yo, de hecho, cuando me lo hicieron hace 3 o 4 años lo recuerdo todavía vamos, como si hubiera sido ayer vamos a por la última Silver Valley de tanta libertad como damos a autogestión a todos los equipos lo que provoca es de que quizá alguno se va por un lar que no toca por un camino que no toca entonces, ¿qué buscamos? alineación ¿caparles la autogestión? no, ni de coña yo no soy capaz de gestionar 92 personas, 94 soy incapaz no puedo saber más que el de sistemas que el de QA que el responsable del equipo web soy incapaz para tonto ya estoy yo que es lo que siempre les digo entonces, prefiero rodearme de la gente mejor porque ya nos hacen mejores a nosotros también pues bien para que no se nos vaya para que no se nos vaya la castaña y no empiecen a traer cosas como te he preparado una plataforma súper guapa en blockchain para poder hacer contratos smart digo, ¿qué dice? es animal digo, que nosotros no vamos por ahí de momento al menos ah, pero molaba digo, ya bueno, no haberte dado libertad lo que buscamos es trabajar con objetivos hoy en día se ha puesto de moda los OKR Objective Key Results ¿ok? y básicamente ¿qué son? es marcar un foco marcar un objetivo muchas veces incluso genérico ¿vale? un poco ambiguo que es el O el Objective y luego trabajar los Key Results ¿qué son los Key Results? pues varas de medir KPIs que lo que te ayudan es a medir la consecución de ese objetivo os pongo un ejemplo muy simple y a la vez clarificador un objetivo puede ser quiero mejorar la velocidad de mi web fantástico ¿qué quiere decir eso? mucho poco qué porcentaje pero qué valor ¿qué valor quieres? entonces con los Key Results lo que hacemos es clarificar eso y decir cómo vamos a conseguir ese objetivo por ejemplo reduciendo el peso de la página en un 30% vamos a reducir el tiempo de interacción del usuario pues de yo que sé de 3 segundos a 1,5 o el tiempo de carga de tanto a tanto ¿ok? con lo cual esos son los Key Results si haces al final del trimestre check, check, check objetivo cumplido ¿sí? ¿se entiende? Objective Key Results ok bueno básicamente entonces lo que hacemos con esto es ayudar a la planificación a la alineación a que todo el mundo tenga foco que eso también va muy bien para la motivación que es uno de nuestros retos porque la gente si tiene un propósito si sabe qué se espera de él trabaja más a gusto y sobre todo focaliza más con lo cual también evitas despilfarros ganamos en eficiencia ¿vale? no es fácil es un mecanismo de alineación de toda la organización para conseguir objetivos conseguir foco etcétera pero realmente no es tan trivial aplicarlo ¿vale? lo parió Intel según dicen pero hace un montón de años y recientemente lo ha popularizado Google ¿vale? ahora todo el mundo conoce los OKR gracias a Google por lo que parece y lo utilizan todos LinkedIn, Twitter bueno, etcétera etcétera Dropbox todas las empresas molonas como tiendeo también ¿no? desde hace un poquito menos de un año estamos trabajando con OKR ya en épocas previas yo había trabajado muchísimo con Hoshin Kahnry con otro tipo de de metodologías por objetivos que muchas veces también es esa de consigue eso y tiramillas eso también es una metodología de en base a objetivos de productividad por objetivos ¿de acuerdo? ¿y cómo funcionan los OKRs? pues bueno volvemos a nuestros a nuestros colegas y tenemos objetivos individuales no confundir con evaluación del desempeño no tiene nada que ver ¿ok? objetivos de equipo que a mi parecer son los más interesantes y objetivos a nivel de organización normalmente los construimos al revés ¿vale? y os he puesto aquí cuatro guidelines de cómo partimos de todo esto arrancamos de la misión de visión estos OKRs genéricos de organización o si no pues simplemente de la misión o de la visión de la compañía en el caso de Tiendeo siempre es llevar el contenido adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado en el lugar adecuado ya se lo sumas y no es broma pues en la supresión del papel físico en formato de catálogos vouchers descuentos panfletos etcétera y digitalizarlo todo pues eso vendría a ser nuestra misión de aquí lo que hacemos es mediante talleres de creación mediante dinámicas parecidas a design thinking incluso debates o simplemente trabajo conjunto algunos vienen de dirección otros vienen del equipo se construyen estos objetivos y definimos tres entre tres y cuatro por equipo luego de cada uno de ellos definimos estas varas de medir unos tres o cuatro o cinco máximo key results por cada uno de los objetivos ¿vale? y lo hacemos trimestral también hay y puedes hacer una pincelada a nivel anual decir bueno más o menos anualmente queremos conseguir eso y luego pero lo que realmente aterriza son los quarters los trimestres ¿ok? ¿y qué buscamos? ¿compliros al 100%? no ¿vale? buscamos los ponemos un poco retadores que sean un pequeño challenge ¿vale? y lo que buscamos es dejarlo más o menos un 70-80% si nos pasamos pues quiere decir que quizá no hemos sido suficientemente atrevidos o suficientemente retadores si nos quedamos cortos obviamente quizá no somos realistas y ahí viene la mejora continua y ya el aprendizaje quizá es la iniciativa quizá es el objetivo que está mal definido bueno no lo sabemos ¿ok? y hay que no tirar aquí y aquí os he traído un par de ejemplos reales ¿vale? esto luego lo voy a ofuscar de los objetivos de uno de los equipos de tienda el equipo de arquitectura por ejemplo los dos grandes objetivos en naranja los veis aquí aumento de velocidad de desarrollo y el de abajo mejora calidad de performance ¿vale? es un equipo con carácter transversal dentro de la compañía y luego los diferentes key results de cada uno que luego a la derecha podéis ver el base value el objetivo y por donde andamos y como vamos midiendo el progreso de todo esto ¿ok? y aquí tenéis otra planilla con que veis los mismos más o menos esta es donde agregamos los OKRs de todos los equipos de unos 12-13 equipos más o menos ¿ok? tenemos los objetivos que habéis visto los KRs un poco simplificados obviamente y luego aquí ya listamos las iniciativas o tareas acordaros pequeñas y Timeboxet que pretendemos hacer para conseguir esos KRs y pedimos incluso a los diferentes leads o product owners que los definan los equipos que identifiquen la columna de la izquierda aunque queda un poco cortada con qué KRs que puede ser más de uno están enlazados bien parece muy guapo ¿no? sistema de control todo el mundo alineado y tal pues oye al principio esto no nos funciona ni para atrás ¿por qué? porque teníamos muchos 12 equipos 3-4 objetivos por cada uno que cada uno de los objetivos tenía 5 o 6 KRs que luego vienen las iniciativas estamos hablando de 200 250 iniciativas o KRs a seguir cada semana porque hacemos cada jueves un seguimiento hostia que locura imaginaros la reunión todos corriendo porque además Timeboxen las reuniones las tenemos de una hora vamos a ver los KRs de iniciativas del equipo de arquitectura vamos a ver los de web espérate no no hay tiempo para preguntas seguimos pues si no nos da tiempo esto acababa resultando ser un reporting y es algo que cuando habíamos hablado de Lean más o menos comentábamos que queremos sacarnos de encima más problemas aparte que eran demasiados algunos eran muy genéricos y que pasa siempre el que mucho abarca poco aprieta pues sucedía y bueno más cositas y algunas de las cosas que nos sucedieron es que muchos volcaron su roadmap en formato OKRs y eso no sirve de nada de nada porque los OKRs precisamente te hacen pensar te hacen ser creativo para pensar en esos retos nuevos lo ideal es empezar os recomendaría empezar de cero porque si no lo que haces es forzar la máquina para que te quepa tu lista de todos lo que siempre has tenido entre manos con lo cual no deja de ser un formato diferente de representarlos ¿y cómo solucionamos esto? desde hace un poquito de tiempo estamos trabajando con Lean OKRs ¿vale? que es juntar dos de nuestras silver ballets por decirlo de otra forma ¿vale? y resumidas cuentas es eso vamos a limitar el número de objetivos y el número de KRs ¿vale? dos objetivos por equipo en algunos solamente uno algunos de estos que van siempre un poco locos les ponemos uno que es la North Star la estrella del norte y decimos tú, tira para allá ¿vale? y cuando más o menos se ha conseguido algo venga, ahora para allá y se lo cambiamos ¿ok? dos objetivos por equipo dos KRs cada uno de los objetivos los limitamos mucho y solamente trabajamos con OKRs de equipos esto nos da cancha a la mejora continua podemos cuestionarnos todo lo que os he estado comentando antes hace un momento que podemos mejorar porque esto no lo hemos conseguido si no, antaño bueno, cuando teníamos tantos es que no nos daba tiempo ni a pensar estábamos estresados todo el rato ¿ok? bueno, esto nos ha llevado a poder disfrutar también de una organización que hemos procurado que sea elástica ¿vale? esto es la distribución actual de equipos en Tiendeo de los noventa y tantos y lo que hemos conseguido es una estructura flexible que vamos adaptando en función de lo que necesitamos los chicos ya lo saben hemos creado esto de cultura porque en función de cómo vaya creciendo por qué pata tiene que crecer la compañía en las próximas semanas o próximos meses tenemos que reconducir esto y los hemos organizado a partir de los OKRs por objetivos como os decía antes cargándonos los hilos pues bien, os quería traer esto como coloreo final y estas son las Silver Ballets que os quería presentar resumiendo un poco pues tenemos Agile tenemos Lean tenemos OKR y básicamente nosotros acabamos siendo este pobre desgraciado que tiene que ir haciendo combinaciones constantes con los centenares de ingredientes que te provee cada uno de estas Silver Ballets ¿vale? y lo que os animo es a experimentar porque ninguna combinación al final tiene por qué ser buena para todo el mundo de hecho cuando encuentras con una buena también puede ser que al cabo de poco necesites renovar otra ahí está el concepto de mejora continua ¿vale? con lo cual acabamos siendo estos cocteleros y mucha gente a veces me dice oye, pero no es una locura hacer tantos cambios que estás siempre experimentando y cambiando y entonces no me invento nada aprovecho Albert Einstein y cito esto locura en verdad es hacer las cosas iguales de la misma forma una y otra vez y esperar resultados distintos con lo cual si no experimentamos no saldremos de nuestras raíles y básicamente no seguiremos la velocidad de la bola de nieve y que pasa entonces nos chafa ¿ok? os animo a experimentar a probar lo que sea y a compartirlo y muchísimas gracias por entrar en el juego y por la atención de todos vosotros muchísimas gracias gracias aplausos aplausos y